¡Ahhh, mijo! Oye, traes billete, mijo, eh, si no pediste fiado. Algo pasó. Mira, mijo, tranquilo, mijo, no te desesperes, si lo vas a abrir. ¡Amero, no estoy nervioso! Nunca la vi... Me quita detrás de cámara. Vamos a buscar al señor Luis, mijo, en la presa que no es presa, mijo. Yo creo que aquí los de mía vinieron, mijo, porque también se acabaron el agua. Aquí se supone que debe de ser una presa, pero ya vimos que no, mijo. La neta, no sabemos ni dónde andamos, pero pues vamos a escalarle, mijo. Yo no me traje los caterpillars, mijo, me hubieras dicho. ¡Don Luis, pues! ¡Salga, mijo! ¡El mejor papá del mundo, Don Luis! ¿Dónde está, mijo? ¡Venimos a la presa sin agua! ¿A qué le dicen que los parga, mijo? Pónganle la presa de mía. ¿Dónde anda, compa? ¡Que le vamos a dar su regalo! ¿Dónde anda, mijo? ¡Híjole, le hubieran regalado agua, mijo! Yo pensé que los del oriente eran los que no tenían agua, mijo. ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Mira, mijo! Hasta se puso una playera de cheve, mijo, porque ya tiene todo el barril lleno, mijo. ¡Dónde anda, hermoso, Don Luis, que le trajimos un regalo, mijo! ¡El aplauso para Don Luis! ¡A la mío! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡La rara! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Don Luis! Estamos buscando al mejor papá del mundo, pero ya vimos que nomás está Don Luis, mijo. ¡Ni nomás está ahí, mijo! ¡Ni modo! ¡Le vamos a dar sus regalos! ¡Un aplauso para papá! ¡A la bío! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Ra, ra, ra! ¡El aplauso! ¡Qué va, Don Luis! ¡Está bien! ¡Ay, le te lo mandé a todo a ti, mijo! ¡No inventes! ¡Don Luis, nos invitaron a la carne asada, a la presa que no tiene agua, mijo! ¡Ya vimos que sí tiene cheves, mijo! ¡Eso sí! ¡Sí tiene cheves! ¡Mira, es el día del padre y también embarazo, mijo! ¡Ya ni la hace! ¡Oye! ¡Vamos a dejar las dos cosas! ¡Oh, bueno! ¡Pues una vez, porque... Cuidades, tío, te quiere mucho. Aquí está Luisito Menor, que dice que te ama. ¡Un abracito, mijo! ¡Buenas tardes, tío! ¡Buenas tardes, tío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, tío! ¡Buenas tardes, tío! ¡Buenas tardes, tío! ¡Para qué se niega! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡Córrale! ¡Ahora es que se peinó de palanca de yoboy! ¡Córrale! ¡Cómo cae gorda, me cae! ¡Ave, hija! ¡Saludos allá a toda la banda! ¡Allá andan los Toledos también! ¡Allá anda mi compa, uno de los Toledos! ¡Son bien desmadrosos, mijo! ¡Laneta! ¡Sí, hijo de su madre! ¡Antonio Toledo! ¡Virgonzosamente sí los conozco, mijo! ¡Virgonzosamente! ¡Ira, esta basura te dio, mijo! ¡Qué va, mijo! ¡Ira, mijo! ¡Ay, chiquito, bebé! ¡A ver qué mal le regalaron, mijo! ¡La neta, el Sedón sí se la discutió, eh! ¡Sí se la discutió siendo papá y su hijo sí lo quiere! ¡Vamos a ver qué le regalaron, mijo! ¡A los Toledos nunca les regalan nada, mijo! ¡La neta, pobres vatos, güey! ¡La neta, mira, los Levi's, mijo! ¡Ven, Antonio, para que me saludes, mijo! ¡Ven, Antonio! ¡Está bien hermoso, mijo, mira! ¡Ya es una victoria, mijo, mira! ¡No manches! ¿A ver qué más que va, mijo? ¡Gracias por saludarme! ¡Estás bien hermoso, eh! ¡Salúdame a Carlos, tu hermano precioso! ¿Qué le regalaron? ¡Espérame, yo estaba en la neticia! ¡Postá, la neticia ya! ¡Postá, aquí, usted allá! ¡Ay, ya lo quieres fajado, mijo! ¡Ya lo quieres acinturado! ¡Estás viendo! ¡Eso, como sigue tarde! ¡Lo voy a reañar, señora! ¡Eso! ¡Míralo, el señor! ¡Bien a gusto en el palco, mijo! ¡Le había regalado puros problemas, mijo! ¡Puros problemas! ¡A ver! ¡Ah! ¡Tequila blanco, mijo! ¡Sí, mijo! ¡Nunca te regalan nada, blanco! ¡Ya, mijo! ¡Hasta ya tiene el árbol, mijo! ¡De puro coraje! ¡A ver! ¿Qué otra cosa le regalaron a mi compa? ¡Ya, último! ¿Qué, mijo? ¿Eh, mijo? Pero aléjate del fuego, ya estás bien chamuscado. ¡A ver, qué mal le regalaron! ¡Vamos a ver qué mal le regalaron! ¡Ah! ¡No, Luis! ¡Pues un aplauso para pasar! ¡A la mío! ¡A la nao! ¡A la bimbomba! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué va, mijo! ¡Qué bonito, morro! ¡Qué bonito, morro! ¡Ya trae la caguama! ¡Ya trae la caguama! ¡Ya, ya, güera! ¡Nunca te quieres quedar atrás, caes gorda! ¡No, quién, que te deja su papá! ¡El güero! ¿Este qué? ¿Este para quién es? Mira. ¡Para el güero! ¿Este para quién es? ¡Para el güerito! ¡Para el güero! ¡Para el güero calzón de güero! Son otros 1.200 barros, mija, ¿eh? ¡No puedo decirlo! ¡Güero! ¿Dónde está el güero? ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¡Ah! ¡Ira, mijo! ¡Ira, mijo! ¡Se la discutió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la casa de empeño, mijo! ¡No manches, mi amor! ¡No manches, mi amor! ¿Y tú sin calzones, mijo? ¿Cómo sabes? ¡El aplauso! ¡Se lo merece, mijo! ¡Pues si usted es el que da el chivo, mijo! ¡Se lo merece, la neta! ¡No, pero no! ¡Sí, la neta! ¡Mija, no tienes nada para tu bato! ¡No! 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 ¡Eso qué es, mijo! ¡Eso, no lleven! ¡No! ¿Este para quién es? ¡Para la presidenta Xochitl, ¿verdad? ¿Dónde está la presidenta Xochitl? ¡Rá, rá, rá! ¡Irá, la mija! ¡Las flores para ella, mijo! ¡Irá! ¡Bien emocionada! ¡Porque también nunca le habían regalado nada, mijo! ¡Venga, preciosa ira! ¡Tú dásela, mijo! ¡Tú eres el chido, mijo! ¡Entréngasela, papá! ¡Y trajiros también un regalo! ¡Vamos a entregarle su regalo, mijo! ¡Porque está bien perrón! ¡Para la hermosa Xochitl! ¡Ay, el aplauso! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Señor güero, no le quiere regalar las cebillas al señor, mijo! ¡Como que siento que ya se le acabaron! ¡Ya se está comiendo las uñas! ¡Mira, tatatatata, con las escutas, mijo! ¡A ver, mija, basura también! ¡Basura! ¡No, mijo, no tenías para entrar a bolsita, mijo! ¡A ver, vamos a abrir a ver! ¡Yo soy bien meticho, mijo! ¿Cuándo? ¡Por eso! ¡Ah! ¡Mira! ¡Chocolate, mijo! ¡Bien buenos! ¡A ver aquí! ¡Ah, mija, saquen! ¡Ah! ¡Una bolsa para traer otra bolsa! ¡Qué bueno! ¡Dentro de otra bolsa! ¡Así somos en el canto, me da! ¡Un aplauso para los festejados! ¡A la mío! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz día del padre! ¡Y feliz cumpleaños al Xochitl! ¡Cámara de rim viejo! ¡Ah, nos vemos, mijo! ¡Nos quedamos en la presa que no tiene agua! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora hasta yo estoy nervioso! ¡Oh! ¡Ah, qué va! ¡De los Wrangler! ¡Muchas gracias, mijo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Y te quiero muy feliz! ¡Gracias! ¡Felicidades por todo! ¡No, y aparte de que eres un gran profesional, un gran padre! ¡Independientemente detrás de este personaje, pues, un excelente padre! ¡Que la gente vea que, pues, la verdad, lo mejor! ¡Gracias, mijo! ¡Gracias! ¡Adiós a todos! ¡Y mi compa Luis! ¡Ay, qué bonito y la güera!